que Selena Gomez es una oportunista. ¿Quién dice? Nos llegan informes que las imágenes de Selena en tremendos arrumacos con el cantante The Weeknd no han sido del agrado de sus respectivas parejas. Según cuentan, Justin Bieber y la modelo Bella Hadid han advertido al cantante que Selena solo lo estaría utilizando para darse publicidad. ¿A quién lo diría? Si la Selena tiene cara de que no mata una mosca. Juzguen nomás. Le llamamos parándola porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-listers, lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated. Está loca, pero la adoro con toda mi alma y ella me adora, entonces llevamos una relación para ver si es sentida, sentida. O sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que no me has hablado no sé cuánto tiempo.